Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y hoy les voy a traer un nuevo tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a acomodarse en el carro y a que aprendan a acomodar los espejos del carro. Eso es muy importante a la hora de manejar, ¿ok? Entonces, ahorita nos vemos porque, bueno, la verdad es que estoy aquí adentro del garaje de la casa y pues realmente aquí no se puede. Voy a salir a la luz del día para poderles explicar mejor, ¿ok? Entonces ahorita nos vemos. Yo lo divido en cuatro pasos. El primer paso, la seguridad. Ponemos el seguro. Segundo paso, acomodamos la silla. ¿Cómo nos acomodamos en la silla del carro? Fácil. Aquí adelante, los carros siempre y generalmente adelante tienen una palanquita. No sé si la alcancen a ver. Ahí está la palanquita. Hay otros que la tienen en una barra completa. El caso es que ustedes la levantan y le hacen fuerza hacia adelante o hacia atrás, dependiendo lo que ustedes necesiten. También la pueden acomodar a que otra palanquita, que es esta, ustedes la levantan. Y levantándola, ustedes pueden incorporarse o manejar más acostados. Nunca van a manejar así, porque quedan con mucho flow, pero no alcanzan el volante. Entonces la idea es que, derechos, y además les queda volviendo la espalda. Entonces quedan derechos. Así está bien. ¿Cuál es la idea? ¿Qué tan adelante o qué tan atrás debemos de quedar? La idea es que ustedes alcancen a hundir el pedal izquierdo, el pedal del clutch, hasta el fondo. Que ustedes lo puedan hundir hasta el fondo y que les quede un poquito flexionada la pierna. Que no van a quedar haciendo gimnasia. No van a quedarse totalmente estirados. Y que tampoco vayan a quedar así. Que no van a quedar muy pegados, porque pues solamente sería antitecnico. Hay que encomos, que puedan estirar un poco los brazos. Pero lo importante es que lleguen con su pierna izquierda, del pedal de izquierdo, hasta el piso con el clutch. ¿Listo? Bueno, eso ya sería por parte de la silla. Entonces ya alcanza el clutch. Eso ya quedó. Luego de eso, se ponen el cinturón de seguridad. Vete, lo sacan de ahí, pues lo chupan acá. El último paso, y no menos importante, acomodar los espejos. Lo primero que tienen que organizar es el espejo retrovisor. Este es el espejo más importante que tiene un carro. Este. Listo, el de la mitad. Este espejo lo deben de acomodar de tal manera que vean toda la ventana de atrás. De lado a lado, de arriba a abajo. Si les queda así, no sirve. Si les queda muy corrido, no sirve. Tienen que mirar toda la ventana de atrás. Entonces, con los laterales, que son para reducir solamente el punto ciego. O sea, que ustedes cuando se van a cambiar de carril, deben de mirar este espejo. ¿Listo? Cuando se van a cambiar de carril, tienen que mirar este espejo. Los laterales son solamente para mirar el corredor que hay justo al lado del carro. ¿Listo? Entonces, la cola del carro debe quedar más o menos en la mitad entre arriba y abajo en el espejo. Y ocupar el primer tercio del espejo. Y aquí ven todo el carro. El resto es el corredor que queda para poder mirar ese corredorcito. ¿Listo? Que ahí ustedes miran para por si ven una moto, por si ven una cicla. El otro espejo es lo mismo. Entonces, con el primer tercio de espejo, obviamente, mirando desde el asiento del piloto, del conductor, miran la cola del carro y lo que resta del carro. Y hacia allá, pues miran el corredor. Pero de allá, ¿listo? Ese es para mirar qué objeto es tan cerca justo al lado del carro. Para mirar hacia atrás es el retrovisor. Este es el más importante. Los laterales son importantes, pero cuando ustedes van a parquear. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Ya saben, si les gustó este video, denle like, compartan y suscríbanse. Si tienen alguna duda, quieren algún tutorial en especial, recuerden dejármelo aquí abajo. Yo voy a mirar todas sus inquietudes y, pues obviamente, ustedes son los que tienen la razón. Eso fue todo por hoy. Chao.